Música Vamon nene vamos Sin chocarnos sean puto Ay puto cariño Muchos frotillos A mi me mandaron al otro carril pinche que no vio en primero wey los nombres que pedo wey pinche machete tranza wey te vi wey eh que pedo calaca te dejaste ver bien pinche marranito wey no jo wey te vi wey te quisiste, te me quisiste aventar pero te fuiste contra el aire wey vea pinche que no vio puto wey no con pinche tráfico se hace un desmadre aqui wey si ahhh que malo ya 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 chequea la vi wey ahhh dos volteretes me hizo dar wey aqui todo mundo se equivoca tambien se la pelaron en eso se la pelaron en eso ay puto casi choco puta madre no voy viendo los pinches puntos nomas voy viendo las rampas wey ahhh todo por rascarme la puta nariz vale verga ni me acordaba de esta mierda no mames que pendejo ah vamos que no vi ah vamos que no vi hasta que dije esa madre se me antojo ver las de star war que puerquito eh pinche vato marrano uy 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 si como cuanto tiempo te llevaste a nacer esta madre machete no mames 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 bien lo soy yo ahhh no se chifó ahora ni ehhh ya lo estoy trata jaja que la chingada tampoco se lo alcanzaste a agarrar ahí ah que la chingada Pero si esos pinches tanques no explotan cuando les pegas wey No, yo pensé que iban a explotar, por eso les puse Pues si wey, yo también, pero en ellos les pega si no explotan A menos de que les peguen por encima, ¿no? O de que les peguen más chingue Pero si no, ¿no? ¿Qué pedo acá acá? ¿A dónde chiquito? ¿A dónde? Verga, me estoy por donde no era wey No, pues ya me dejaron Tramposo chico, wey Pinche machete, puerto Ya que pinche tramposo machete wey No, en él hace rato me sacó de la carretera Pinche machete tranza wey El pinche niño rato también se me quiso cerrar, pero me la peló wey Ya, me la peló wey Ah, me la peló wey Chica, hasta se volteaba algo muy malo también. Cali mergas. Me andaba equivocando, yo ni sabía por dónde era. Es que esas fichas esquinas están muy cabronas wey, no mames. Ahí sí te pasaste de lanza. ¡Míralo! Quiero poner poca laca. Mira. ¿A dónde vas, Calavera? Ya pensé que eras aquí al wey de enfrente wey y ya te iba siguiendo wey. No, no mames. No, no mames. Qué pedo con ese pinche que iban wey y sus transportaciones. Alcancé a pagar wey de madre. Qué pedo con ese pinche. No, ya mames yo wey. Si paso como el otro día. A la primera. ¿Verdad? Ya gané. Ya gané. La verga, cae del otro lado, güey. Tenga, la soma del todo, acá y del otro lado. Esto es normal, nada. Yo chico, a ver, se estampó ahí, güey. ¿Qué me quedo con esa mamá? ¿Segundo lugar? ¿Segundo, güey? ¿Por qué hiciste tranza? Nah, yo no hice tranza. Tú te fuiste solo. Eres pinche niño rata, qué pedo. Solito viene y choco con todo. Piensa que son caras estos chocones. Mira, hasta el último chocó, güey. A ver si se agravó esta mierda, ¿por qué andan fallándola?